El Noticiero de la U Mario Mentil, hoy como capitán, nuevo capitán, debut en la Lomita de Nuevo 2 a 0 en Tibuñón, ¿cómo viste el equipo? La verdad que agradecido a los muchachos y al cuerpo técnico que por haberme elegido como capitán hoy Lamentablemente el que era capitán en el campeonato pasado se fue a otro club, le decíamos lo mejor Sé que mañana empieza un nuevo campeonato de él, pero bueno, nos dejó grato recuerdo Sí, debut a 0, importante, la verdad que por momentos el equipo pudo jugar lo suficientemente bien como pretendía Por momentos no, porque también tenemos jugadores nuevos, están los dos hermanos Vázquez Galarraga también que se sumó a último momento y que por ahí cuesta un poquito adaptarse a ellos Pero me voy conforme con el resultado de la localidad, mantener el alco en cero es importante Y bueno, la verdad muy contento por todos los muchachos porque la verdad que sin ellos no se puede lograr nada Esto es como siempre se dice, un deporte en conjunto y si no es en conjunto no se puede lograr nada Hernán Olmos 2 a 0, un muy buen retorno a la Lomita de Locales contra Unión San Vicente, ¿cómo viste el equipo? Bien, sí, gracias a vos, pudimos ganar, tuvimos momentos que jugamos muy bien y por eso nos vamos contentos Me dejó con el tiempo, con el pasar de los partidos, vamos a ir agarrando más ritmo y mejorando el rodaje del equipo Pero me parece que fue un buen resultado y estamos muy contentos Hicieron la diferencia en el primer tiempo, ¿en el segundo tiempo se quedaron un poco ustedes o ellos fueron para adelante? Sí, creo que eso fueron, fue un poco de las dos cosas, creo que eso fueron para adelante porque no les quedaba otra Tenían que salir a empatar sí o sí, o tenía un hombre menos, pero bueno, tenían que salir sí o sí Nosotros a lo mejor nos metimos un poquito atrás, pero gracias a Dios pudimos terminar ganando el partido bien Nicolás Vázquez 2 a 0 en tu Unión San Vicente, debut, debut de local en la Lomita, ¿cómo te sentiste? Muy bien, un poco cansado, pero nada, muy bien, muy contento por el partido que hicimos Un rival difícil y bueno, a seguir laburando en la semana Dos goles en dos situaciones particulares, un penal, un gol en contra, ¿costó definir con juego? Sí, creo que creamos situaciones, pero no fuimos finos en la definición, pero creo que hicimos bien las cosas y fuimos fuertes en el ataque También costó un poquito porque en el segundo tiempo ellos atacaron mucho, pero ustedes tuvieron pocas opciones, pero claras Sí, en esos tiempos medio que nos relajamos un poco y bueno, manejaron casi todo el partido en la pelota de ellos, pero creo que tuvimos situaciones para hacer un gol más Federico Vázquez, debut 2 a 0 contra Unión, ¿cómo viste el equipo hoy? No, la verdad que muy bien, por el momento se jugó muy bien el primer tiempo más que nada Pudimos hacer la diferencia y con el hombre más después tratar de manejar el partido, así que la verdad que me voy muy contento porque se hizo muy muy partido En lo personal sentís que llegaste en lo óptimo, ¿cómo viviste tu preparación hasta el día de hoy que fue el debut acá en la Lomita? Sí, la verdad que la semana anterior trabajando uno en lo físico más que nada porque es lo que más me estaba faltando Y después en lo futbolístico de a poquito vamos a ir agarrando ritmo, hace bastante que no juego, al igual que mi hermano Así que, pero la verdad que con los compañeros que tengo la verdad que se me fallita todo, la verdad uno ha tratado espectacular, así que muy agradecido Lo definieron prácticamente en el primer tiempo, en el segundo tiempo tuvieron pocas llegadas pero claras, ¿crees que se quedaron un poquito? Sí, sí, en el segundo tiempo claramente ellos no agarraron la pelota, no empezaron a manejar el partido Pero es producto también de que hicimos una diferencia en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo era un poquito aguantar y tratar de salir de contra Para ver si podemos ampliar la diferencia, estuvimos cerca pero bueno, por lo menos no nos convirtieron, ¿no? Allí veías entonces lo que sucedía con el fútbol el último día, sábado por la tarde No nos queda nada más, viste fútbol, viste hockey, viste rugby, viste la firma de este acuerdo, convenio firmado entre el club y el Instituto Superior Mariano Moreno Nos despedimos, será hasta la próxima semana lo que te digo siempre, apostá por la vida sana, hace deportes y vení que la U te espera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!